Hola buenas, a pedido de muchos de ustedes les voy a hacer un vídeo muy completo sobre todos los cuidados que hay que tener con este grupo de Dendrobium, los llamados comercialmente Dendrobium tipo Phalaenopsis es un grupo de Dendrobium híbridos muy extenso con mucha gama de colores, formas en las flores e incluso en el tamaño de las plantas, van a ver que hay plantas mucho más grandes y mucho más pequeñas pero todos ellos tienen unos cuidados muy similares que es de lo que se va a tratar este vídeo antes de comenzar quiero tener la posibilidad de poder agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo por hacerme saber del progreso que han tenido con las horquillas a través de los vídeos que es el objetivo de este canal poder ayudar a cada vez mayor cantidad de gente y no hay más que leer los comentarios de que ese objetivo está logrado y que es mi propósito seguir lográndolo obviamente cada vez se me hace un poquito más difícil poder saludar a uno por uno leo todos los mensajes y cada uno de los mensajes me lleva unos cuantos días porque cada vez son más vídeos, casi 180 vídeos publicados y recibo consulta de todos esos vídeos le doy mucha prioridad a las preguntas para que nadie se quede sin una pregunta contestada en tanto YouTube las notifica, si ven que no es así háganla de nuevo siempre en el último vídeo publicado así que sin más comenzamos los dendrobium phallianopsis que no tienen nada que ver con la phallianopsis son dos géneros totalmente diferentes, es el nombre comercial con el que se los conoce porque son un grupo de híbridos muy complejos que no están identificados muchos de ellos otros sí por supuesto pasa con el tema de las cambrias que se le llama cambria a un grupo de híbridos muy grande pero tienen unos cuidados todos muy similares son dendrobium de clima cálido a diferencia de los otros dendrobium por ejemplo los dendrobium tipo nobile que son de clima intermedio a fresco que necesitan y soportan temperaturas bajas estos dendrobium por el contrario no soportan temperaturas bajas como alrededor de 10 grados por ejemplo pueden sufrir quemaduras, perder sus hojas y pudrirse para que tengan una idea y siempre me gusta comparar con otras orquídeas en cuanto a la temperatura este grupo de dendrobium necesitaría las mismas temperaturas que las phallianopsis los que llevan tiempo en el canal pueden comprobar que estos ejemplares son los mismos que aparecen en otros vídeos que les hice sobre este género y han podido ver el progreso año tras año este que tengo ahora mismo en mi mano es el ejemplar que en un invierno estando aún dentro del salón pero como no ponía la calefacción durante la noche la temperatura bajaba a prácticamente 10 grados y prácticamente se heló estando aún en el interior y tardé dos años en recuperarlo y en ver de nuevo sus flores este año ha florecido nuevamente con una vara hermosa que ahora las flores están pasadas y feas pero para mi sorpresa viene una segunda vara que la pueden ver aquí y eso que estamos promediando el otoño cuando las plantas están más adaptadas y ya llevan un tiempo en la misma maceta puede pasar esto que florecen sucesivamente durante un largo periodo de tiempo fíjense que esta lleva en esta misma maceta y en este mismo sustrato en 4 años 6 del 12 del 16 van a ser ahora mismo 4 años así que eso es muy importante para las orquídeas poder dejarlas tranquilas en una misma maceta para poder ver buenas floraciones y buenos crecimientos ya necesitaría un trasplante pero que esto va a ser la temporada siguiente cuando esté brotando como hicimos con el otro ejemplar el grande esta la trasplantamos hace un año, un poquito más de un año lo vamos a mirar aquí en la etiqueta aquí está la fecha y tienen el video y se los dejo sugerido porque he cortado raíces, he hecho todo el proceso ahí van a poder ver el sustrato y como ese mismo año a pesar de hacer el trasplante floreció a los pocos meses y un año después del trasplante está ahora completamente florecido lo vamos a ver lleva más de 6 meses este año realmente explotó no es ahora el momento que más bonito está la floración la he dejado pasar porque este año han venido varas sucesivamente y de un tamaño, miren esta vara seca de un tamaño enorme y ya en el mes de junio o julio les puse una foto en la historia o un pequeño video en las historias aprovecho a decirles que no puedo contestarle las consultas háganla siempre en los videos nunca en las historias o en la pestaña de comunidad si puedo contestar y ya estaba florecida estas varas luego para mi sorpresa siguieron viniendo más varas que acá también las pueden ver secas luego vinieron otras varas miren esta que ya ha perdido toda la floración de aquí pero estas partes todavía continúan muy bonitas y finalmente vienen unas varas un poquito más pequeñas aquí y aquí que todavía ni siquiera están abriendo los pimpollos así que este año yo calculo que lleva más de 6 meses florecidas y aquí es un buen ejemplo que pueden ver que florece de la misma caña puede florecer varias veces incluso en cañas antiguas por eso es muy importante no cortar las cañas aún sin hojas que son órganos de reserva aprovechando el video voy a cortar las varas que están secas o las que ya las flores están pasadas como esta y que viene una vara nueva con la tijera desinfectada entonces vengo a la base de la vara sin miedo ninguno ahí ni siquiera hace falta poner canela y corto la vara para pasar a la otra planta vuelvo a desinfectar la tijera porque estamos pasando de una planta a otra si bien las plantas están completamente sanas pero es mejor prevenir estas varas están secas entonces no duden en cortarlas ni siquiera haría falta desinfectar la tijera porque las varas están secas vamos a ir cortándolas para despojarlas y que quede más bonita la planta y también que no entorpezca en las estanterías donde se encuentra en el video que les sugiero del trasplante de este ejemplar ahí pueden ver donde está ubicada que está ubicada la planta en la estantería en el sitio donde más luz recibe estos dendrobium necesitan mucha luz al igual que los dendrobium nobile y para que tengan una idea la luz sería la misma que en el caso de las catleyas cuanto más luz reciban mejor incluso pueden y deben recibir sol directo especialmente el de la mañana y última hora de la tarde cuanto más luz reciba más van a crecer con más fuerza los brotes y mayor va a ser la floración así que aparentemente esta todavía la voy a dejar porque todavía tiene un grupo de flores bonitas pero ya ha quedado libre de varas florales para hablar del riego y del abonado sobre todo del riego que es el punto más delicado en casi todas las orquídeas hay que conocer bien en cada género que estamos cultivando o cada especie y para eso también interviene mucho lo que es la temperatura este tipo de orquídea que como les dije al principio del vídeo es una orquídea de clima cálido si está en su ambiente en un país donde las temperaturas promedio son de por sí cálidas prácticamente no tiene periodo de reposo lo mismo que pasa con la falianopsis pero por el contrario si las cultivamos como aquí yo en Galicia en donde más de la mitad del año es invierno las temperaturas son muy frescas si tiene un periodo de reposo muy pero muy acentuado en donde prácticamente durante seis meses la planta que corresponde casi al otoño al invierno inclusive al principio de la primavera porque es incluso en el principio de la primavera que la planta todavía no muestra signos de crecimiento ninguno ni de brotación ni de raíces entonces en ese periodo tan grande tenemos que regar muy pero muy espaciadamente ahora esta planta lleva casi un mes sin riego y ya observo una pequeña deshidratación en las cañas pero que no hay ningún problema porque ahora cuando haga el riego al haber buena cantidad de raíces y todas sanas la planta se va a poder hidratar pero mejor en esa época pecar por regar menos que regar de más por el contrario los que vivan en países con climas cálidos podrán regar normalmente dejar casi secar el sustrato entre riego y riego en cada uno de los videos trato de enseñarles a observar sus plantas para que puedan aplicar lo que les trato de transmitir en sus orquídeas independientemente de donde vivan porque hay gente que vive en países tropicales subtropicales o países como en el que yo vivo de cuatro estaciones aquí por ejemplo recién a mediados de primavera porque aquí en Galicia las temperaturas incluso en verano son muy frescas de noche baja mucho la temperatura entonces estas plantas recién a mediados de primavera comienzan a emitir la nueva brotación este año dio dos cañas nuevas esta de aquí y esa de allí eso lo que me está indicando es que recién a partir de ese momento es que voy a empezar con los riegos más frecuentes ¿cuánto de frecuente? siempre dejando secar el sustrato entre riego y riego no pasa nada porque son plantas con cañas con órganos de reserva son plantas muy rústicas si vemos que dejamos pasar un X cantidad de tiempo y las cañas se deshidratan un poco al próximo riego dejaremos pasar menos días y así hasta encontrar la frecuencia de riego perfecta y ahí a partir de ese momento de la brotación es cuando empezamos también a abonar no tiene ningún sentido abonar los seis meses anteriores de otoño e invierno en donde la planta está prácticamente dormida está en reposo por el contrario la gente que viva en los países cálidos podrá regar y abonar prácticamente igual durante todo el año mientras observen que la planta está en crecimiento el trasplante de una orquídea también es muy importante y por eso enseño a observar el estado en que se encuentran las plantas esta orquídea la más grande de todas la trasplantamos en su momento cuando los brotes ya tenían un tamaño considerable y empezaban a emitir las raíces nuevas ese es el mejor momento para trasplantar este grupo de orquídeas por ejemplo esta que vemos aquí que la gente que recién comienza pensaría que está en una maceta muy pequeña que tiene muchas raíces fuera de la maceta y la planta está floreciendo se verían en la tentación de trasplantarla de repente la comprarían así y enseguida le harían un trasplante para ponerla en una maceta más grande sería un error total si más aún están en otoño y que viene próximo el invierno porque la planta con temperaturas más bajas y con la menor incidencia de la iluminación no va a a brotar ni a crecer ni a dar raíces nuevas y no se va a poder reponer al trasplante y muchas plantas en ese caso van a morir haciendo que la gente se frustre en el cultivo de las orquídeas por desconocimiento o por seguir malos consejos que pueden verse en las redes sociales que trasplantan orquídeas florecidas y en cualquier momento del año si viven en países con temperaturas mínimas superiores a 13 grados pueden cultivar este grupo de orquídeas en el exterior durante todo el año para el resto de países como en mi caso podemos cultivarlos en primavera verano en el exterior y en otoño invierno en el interior o todo el año en el interior de acuerdo al ambiente o al sitio que cada uno disponga aún cultivándolas en el interior y tratando de garantizar las mejores condiciones de ventilación iluminación riego y abonado pueden venir plagas en mi caso han venido un par de veces cochinilla algodonosa muy poquita cosa dos o tres que he visto dentro de las hojas en el centro de las cañas por eso es muy importante siempre revisar las plantas y nunca está de más también pasar un algodón blanco por debajo de las hojas para detectar arañuela roja que ha sufrido esta planta y los dendrobium nobile pero que he combatido muy bien con productos específicos para la arañuela roja luego también con azufre que les hice el video la he eliminado y no he vuelto a tener en estos últimos años arañuela roja y para el caso de la cochinilla algodonosa como era poquita cosa con el jabón potásico que les hice el video sumándole el aceite de neem también la he erradicado aparte que la he prácticamente quitado manualmente así que son plantas que pueden ser susceptibles a plagas como cualquier otra planta pero que si el cultivo es bueno son plantas muy pero muy resistentes más de lo que ustedes pueden llegar a pensar espero haberles dado muchas herramientas para llevar un cultivo exitoso con este grupo de orquídeas cualquier consulta que crean necesaria me la hacen saber debajo de este mismo video no hace falta que tenga que ver con el grupo de los dendrobium falianopsis puede ser referido a cualquier otro tipo de orquídea que contestaré con mucho gusto como siempre y sin más me despido hasta el video siguiente chau o'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u